buenas a todos ante lo primero de todo feliz navidad y quería proponernos este ejercicio de esta marina que la foto me la mandó hace ya años o una la verdad que me mandó varias parecidas maría y pues yo le he sacado varios cuadros me parece interesante porque trabajamos como dos cosas por una parte la pincelada de del fondo un poco la parte abstracta de sacar pinceladas pues lo más vistosas posibles y por otra parte lo de los pesos de la composición que también creo que es una cosa que es importante que trabajemos voy a empezar con un azul celeste y ya poco a poco voy a ir contemplando el color haciendo amarillo por la parte de arriba la verdad es que esta foto es mucho más frío mucho más rojo frío que la que que la que hice hace ya años los que hice hace ya años yo creo que parcian de una foto pues más azul la verdad es que me ha encantado este tono rojo fluo cuando lo vi estos días en la clase presencial en enrique hizo el ejercicio pues vi lo bien que quedaba y quiero hacerme otra versión rojo fluo si es posible en un tamaño grande estoy usando amarillo anaranjado y el rojo azul celeste y el rojo fluo aquí se ve muy en el vídeo se ve mucho más rojo naranja más fuerte de lo que en realidad es es importante voy a meterle un azul más ultramar que tenga casi casi un punto de violeta intentando que la pincelada me deje betas yo os voy a también a comentar porque me parece importante de los ejercicios que me mandáis hasta qué punto la la veta del pincel se ve limpia en vuestro trabajo que cierta limpieza y dejar a la pintura hablar pues en este tipo de cuadros es importante bueno la primera capa en el vídeo lo estoy viendo con menos tensión de la que realmente le estoy notando que tiene en directo voy a meterle el toque esté claro y como bandas claras ven quería deciros que este tipo de bandas salen con pinceles con este tipo de pinceles que son pinceles con las puntas un poco abiertas que se comprarán en el chino y bueno habrán más sitios pero vamos yo lo localizó de vez en cuando no no todos los chinos pero en 2 en los chinos pues se le vender estos pinceles de muy mala calidad que a nosotros nos viene muy bien porque ya en la las puntas te van a hacer el efecto del mar bueno voy a a ver cómo me sale el reflejo de las olas sale sol prácticamente y la interpretación de la ola principal por decirlo de alguna manera tiene varias tiene un par esta me ha salido quizá muy fuerte pero no quiero tocar demasiado bueno pues yo creo que lo ha arreglado bastante un toque vibrante de un azul más ultramar yo creo que va a venir mejor porque la fotografía la verdad es que tiene unos tonos preciosos quien se la pueda sacar por fotocopia pues que le haga una fotocopia la fotocopia que que trajo que trajo enrique pues subía mucho el color de la fotografía vista en la pantalla entonces me gustó bastante porque tenía como una veladura rojo fluo que era muy bonita y le ha dado un sentido diferente al color incluso me merece la pena hacer otra vez el mismo motivo porque el color es diferente voy a darle por aquí a ver no me viene mal no me viene mal esto es muy bonito como me ha quedado el borde algún naranja más por la por las puntas no quiero que se me ponga muy naranja a ver la armonía de color que conseguimos cada uno que eso no nos va a quedar igual hay algunos que que nos saldrá ya desde el principio una armonía de color que la foto de inspiración que refleja un poco la foto de inspiración y otros que tendremos que darle más vueltas algún toque a lo mejor me queda de anaranjado por el centro me han salido pelotitas eso no me hace mucha gracia porque la pintura cuando se pasa un poco de tiempo algunos colores más que otros pero forman como pelotitas aquí hay unos tonos un poco más oscuros que los voy a dar con violeta no quiero pasarme y llevar todo el cuidado del mundo pero esto es como dos ejercicios por una parte tenemos lo abstracto que sería esta fase y por otro lado pues los pesos compositivos tienen algunas líneas oscuras voy a ver como me las ingenio por otra parte los pesos compositivos de las figuras que como la distribuís en el espacio del cuadro pues me interesa mucho como ejercicio desarrollaros con esa visión compositiva que en un principio la gente que empieza a pintar pues no la suele tener bueno ya voy a dejar la primera base así aquí en el vídeo se ve los colores como un poco sobresaturados pero en realidad está un poco más suave aunque no descarto al final pues darle una veladura a todo el conjunto de momento lo voy a dejar así lo he estado salvando un rato y he dado cuenta de varias cosas como que me gustaría que las claridades vendría bien que las claridades fueran un poco más fuertes ahí está que bonita valoraros casi cada pincelada conforme las vais soltando poneros como nota he cambiado también la tensión de la ola por darle por una composición un poquito más equilibrada y también me gustaría darle algún azul un poco más vibrante como en la foto por algunas partes azul vibrante con el pincel mágico recordaros lo de poneros nota vosotros mismos para hacer como una valoración hablando de valoración como me he cargado esta zona pero bueno pasa ya veréis como eso pasa en las mejores familias habría varias maneras de enfrentar un poco la composición pero bueno yo voy a contar la mía aunque se podría hacer de varias maneras pero bueno yo voy a empezar por echar los oscuros que es también una manera de calibrarlo todo de una vez para ver dónde caen las principales oscuridades la figura protagonista que sería esta de aquí hay dos andando por la derecha que yo creo que que no lo voy a destacar demasiado y después algunos más chiquititos andando por esta parte de aquí un poco de oscuros uno que se mete en la playa para allá pero estoy intentando como equilibrar el equilibrio en los cuadros es muy importante yo creo que la parte oscura estaría allá he mezclado un punto de rojo fluo con blanco que es quizá la manera más rápida de hacer el color carne se puede echar también un punto de amarillo pero vamos yo creo que con el rojo fluo y con el blanco pues se tiene un color carne aunque no se aprecia mucho en el vídeo pero se obtiene un color carne pues bastante aparente con un poco de cuidado por la parte de la izquierda que es de donde viene la luz voy a echar los colores claros el color carne prácticamente ya estaría ya me gusta en su tono impresionista ya me gusta se me está ocurriendo también como estirar el tono ya que tienen reflejos abajo pues voy a estirar un poquito el tono hacia abajo un poco más el color carne yo creo que estaría casi que ya tener en cuenta de que esto sale también por la limpieza del gesto si si os metéis mucho a trabajar una figura posiblemente os pierda lo bonito que es la la interpretación pues tan libre tan acuarela ya sería otro tipo de interpretación como menos fresca cada artista pues tiene su interpretación yo voy eligiendo la interpretación que más me gusta a mí a mí me gusta como esa especie de limpieza poética que deja la pintura me falta una me he dado cuenta de que esta que está metida en el mar estaría así voy a meter algún color fuerte como azul pálido como hay camisetas azules y blancas pero bueno voy a meter algún azul de alguien que llevaron como un bañador azul yo creo que la idea lo da es una versión muy impresionista bueno así va he estado observando la fotografía y me quedan como o sea me he visto que me gustaban mucho ciertos puntos rojos que le daban como un punto adicional entonces pero bueno voy a meterle con el rojo fluo directamente que después al secar se queda más oscuro le voy a meter algún puntito más y ya con el pincel voy a hacer los reflejos la parte oscura que se quede oscura voy a intentar no quitarle voy a darle un puntito de oscuro en cada oscuridad que quiero bajar y ya con el dedo pues como pueda debajo de cada figura ahí me he pasado pero bueno voy a intentar corregirlo como pueda también esto es como vayamos pudiendo y tiene más de observación que de técnica o sea qué es lo que me queda bien qué es qué es lo que va diciendo la pintura que eso es muy importante porque por mucho que que hagas lo que estoy diciendo si si no te queda de una cierta forma como que bueno voy a alargar voy a hacerlo con la espátula al final que es alargar los reflejos espátula y lleno ya os digo no sé si se apreciará pero a mí me está gustando el efecto ahora os lo enseño me he cargado algunas cosas que es lo que me duele voy a darle otra vez algún punto de oscuridad sobre todo por aquí que me he quedado como muy claros yo creo que ya lo voy a dejar si alguno ya quiere llegar a más que lo intente por su cuenta pero yo estoy viendo que el mío conforme le voy dando más pinceladas yo creo que me está como sobrecargando pues ahí está voy a hacerle una pasada para que veáis como me ha quedado a mí el conjunto bueno feliz navidad y a ver vosotros qué es lo que conseguís qué es lo que lo que me ha quedado